Una vez leí en mi libro algo que hasta hoy No creí jamás que me fuese a pasar a mí Coincidí con él saliendo de un gran almacén Y algo no sé qué sucedió porque el tiempo se paró Hablando con el diccionario De las miradas me mató El amor es un chicle duro de envelar Entra y es imposible despegarlo ya No te dejan en paz, atención Solamente fue un momento de interconexión Pero juro que la puerta del cielo se me abrió En cuanto me tocó la mano El amor es un chicle duro de envelar Entra y es imposible despegarlo ya No te dejan en paz El amor es un chicle duro de verdad El amor es un chicle duro de envelar Entra y es imposible despegarlo ya No te dejan en paz No te dejan en paz El amor es un chicle duro de envelar Tan coloso, tan libre, súper especial Se te pega y ya No te dejan en paz Eres un chicle duro de envelar El amor es un chicle duro de envelar